bueno muñecazos debéis de saber que como he hecho la aproximación llevo la crema pringadísima en la mano aunque he hecho una guarrerida española mía como de costumbre me la voy a aplicar y ahora sí efectivamente ya estáis viendo aquí esta cremica ahora me aplicaré después en el cuello porque no tengo ganas de mancharme la lo que es el suéter que llevo de jack and jones que luego si me lo preguntáis que siempre me lo estoy preguntando qué guapo que está este suéter que no sé qué es canguro es un canguro pues desde jack and jones ya si tiene unos cuantos años o sea que esto no lo vais a encontrar nuevo de temporada y hoy con esto es suficiente llegó hasta el cuello y todo no hace falta no hace falta no hace falta con todo lo que me he echado en la cara es suficiente una crema de altísimo rendimiento y ahora aprovecho ya y antes bueno ahora me daré un poco un poco más de masaje se llama antiox cream dragon blood vale black así que está antiox dragons black spf 12 de deli plus los laboratorios son rosers and rose hoy perdón esto que es rozer sam s a calle noruga número 7 así que estos son los señores que ejecutan esta crema que voy a terminar de aplicarme por supuesto por dios dejarme que además tengo que decir que no me escuecen los ojos a mí a nivel personal pero dependiendo del día tengo que decir que lo he utilizado ya lo he utilizado varias veces porque si ya me he hecho fan de ella y comentaros que que hay días que igual me entra más o me entra menos pero hay días que sí que me he encontrado los ojos ligeramente irritados y he debido ir yo mismamente al baño y echarme abundante agua fría en los ojos para ventilarlos y luego pues me da un colirio ya está sin ningún no es ningún trauma no es ningún trauma venga a ver que me gusta a mí esta crema vale a ver en barba 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 disuélvete que luego parece una cosa mala esto aquí que has comido javier crema compota natillas que has comido deja una piel muy bonita y tengo que decir además que la combinación perfecta de esta crema de aquí dragons black serían perfectamente las ampollas que acabo de hacer la reseña que no sé dónde puesto así las he puesto allí pero bueno queda igual que sepáis que son pues las ampollas que ya he reseñado las azulitas de mercadona son azules son azules que dan luminosidad las las dejan estupendas y maravillosas y preparadísimas para la vida diaria fenomenal me gusta muy mucho la combinación de las dos cremas además dejan una piel con un brillito muy guapo aquí tengo yo un peleco así es una pestaña es que creo como no lleva pestañas pues es lo que pasa bueno a ver os hablo un poco de la crema ya os hablo yo también un poco más de la textura y todo esto vale ayuda a proteger la piel de los radicales libres retrasando los signos de envejecimiento cutáneo deja la piel con mayor suavidad y elasticidad con un aspecto visiblemente más joven a ver no es que la deje con un aspecto visiblemente más joven lo que pasa que te deja la piel con un brillito muy guapo te deja la piel con un brillito muy auténtico y es tan es muy densa hay que trabajarla hay que hay que currársela hay que hacer que penetre me gusta mucho más como un ritual de noche que no tanto en cuanto un ritual de mañana pero si tenéis tiempo oye dejáis que entre bien os deis vuestro maquillaje después de daros todas las cremas os podéis maquillar sin ningún tipo de problema y la verdad que muy bien a ver tipo de piel apto para todo tipo de piel dice crema facial formulada con extracto antioxidante y regenerador obtenido de la savia roja de árbol croton lechery sangre de dragón vale originario de la amazonas modo de uso aplicar dos veces al día sobre la cara cuello y escote realizando un masaje suave hasta su total absorción perfecto precauciones uso externo no ingerir evitar el contacto con los ojos y mucosas en caso de contacto enjuagar con abundante agua mantener fuera de los niños y el color de la crema puede aumentar con el tiempo debido al extracto de sangre de dragón pues ya está no hay más consideraciones y con respecto a toda la parte trasera nos dice bueno lleva el inci que es terrible porque lleva un montonazo ya me parece muy bien ojo cuidado cuantas más cosas lleves y son buenas y actúan perfecto y yo no tengo nada en contra de todo esto bueno dice que utilices preferiblemente antes del día o sea del mes 12 del 2025 así que todo muy bonito y perfecto los laboratorios vuelvo a recordar que son rofer rofer sam rofer sam ese así que por ahí que la tenemos y tengo que deciros que me encanta esta textura esta textura de crema es la que a mí me gusta una textura que coges que te la echas y se vuelve absolutamente cremosa fácil esto me lo echar en las manos vamos a otra cosa tema de las manos en las aproximaciones veréis que tengo las manos así muchas veces que se ve como que hay suciedad y todo esto no es suciedad vale soy el tío más limpio del universo el tema está en que ya sabéis mis seguidores saben que corto leña en invierno voy a limpiar el monte limpio el monte y quito los árboles que se caen por x motivos porque hay mucho árbol enfermo y hay que limpiar para evitar también incendios entonces tengo las manos muy destrozadas siempre en invierno lo digo porque o que uñas lleva no pues llevo hasta incluso un zarpazo aquí que esto fue un accidente casero pero llevo siempre las manos hechas un ascazo vale pero es por eso y da igual que te las cuides o te las dejes de cuidar estás trabajando y de hoy ponte guantes no no me pongo guantes no me da la gana cada uno trabaja como quiere asumo el riesgo bueno pues ya está hidratación siempre en las manos por cierto tengo que hacer algo dedicado a las manos así que lo haré cuando toque de momento tengo que deciros que esta antiox crema sangre de dragón es súper recomendable que me gusta un montón y además combina perfectamente con cualquiera de las ampollas de mercadona que estoy presentando y si no son del mercadona también combinan perfecto ningún tipo de problema y me gusta mucho que a pesar de que lleve poco factor de protección de bloqueante solar pues por lo menos lleva un 12 vale pero no es suficiente un 12 no es suficiente os dais el tratamiento por la mañana y os echéis bloqueante solar pero vamos a de huello sin miedo porque no va a pasar nada después de esto bloqueante solar encima salir ganando mucho más así que ya está hoy de verdad es que no paro de hablar me voy hasta luego